Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apreciaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir La patrona su yo La patrona su yo La patrona su yo La patrona su yo La patrona su yo